Esto es Sexy Music, DJ Lacks, el de la magia musical, con el bolso Esta noche vamos a vacilar, tú y yo, en la discoteca, solito los dos Siente la presión, al rinco del reggaetón Siente la presión, al rinco del reggaetón En la noche te quiero agarrar, amor, en la discoteca y yo vamos a gozar Al ritmo de la música te voy a atrapar, y en la noche, amor, vamos a brillar Mira, quédate tranquila, échate un trago de tequila, pon las manos pa' arriba A lo que tu cuerpo pida, ponte pida, ponte pida, rompe velas, te vacila Ella se menea, se mueve con sabrosura, ella quiere que la besen y la agarren por el pelo una chica Ella quiere bailar y vacilar Siente la presión, al ritmo del reggaetón Al ritmo del tempo te voy a llevar, te voy a peñar, te voy a azotar y sé que te va a gustar Solo pídelo, solo pídelo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, yo sé que te va a gustar Solo pídelo, solo pídelo, solito los dos Solo es tú y yo, pasa que salga el sol En la disco tú y yo vamos a veñar, agarrándote la mano te voy a llevar A un lugar donde nadie nos vea, zig, 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 zig Oye mami yo te vine a buscar con los corres Habana tuyo vamos a arruinbear, zixiar, veniar, gozar Y ten cuidado que te estamos cazando Esto es Six The Music, DJ Razz El de la magia musical, conjuntamente R.W. Angel, Serge, Dawson, Conelvin Oye mami yo te vine a buscar con los corres Habana tuyo vamos a arruinbear, zixiar, veniar, gozar Y ten cuidado que te estamos cazando